No Y no puede ser No puede ser Lo vi con mis propios ojos y no lo quise creer Escalofríos mientras El corazón se me para Cuando pronunció su nombre No quiero ni recordar Aquella noche en Bayú Pueblo de la costa brava Donde falleciste tú Solearis y guerillas Bulerías y tarantas Bailaste tú aquella noche Antes de ponerte mala Y el cordón de la guitarra Aquella no se tembló Cuando tus pies se pararon Cuando tus pies se pararon Cuando tus pies se pararon Ahora bailas para él Yo te llevo en mi memoria Yo te llevo en mi memoria Y nunca te olvidaré No puede ser Y no Y no Y no puede ser No puede ser Lo vi con mis propios ojos Lo vi conmigo Y no lo hice creer No puede ser 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 Y no lo hice Y yo